Uno de los ejemplos más claros para entender cómo la ciudadanía y las autoridades gubernamentales y la academia pudieron unirse para formar un proyecto en conjunto es el que se realizó en mi comunidad hace más de 15 años, estoy hablando como del 2010 aproximadamente, en el que se formó el ordenamiento territorial integral y un comité que es el COTIC, a raíz de esto es un documento, bueno más bien es una herramienta jurídica que permite a las comunidades, a la comunidad indígena de Coetxalan, bueno todo el territorio de Coetxalan que son diferentes, lo que tiene, que lo componen diferentes localidades, puede impedir que megaproyectos llegaran a la zona sin antes consultar, sin antes que se hiciera la consulta previa e informada, en este sentido esta herramienta ayudó muchísimo porque se involucró a la ciudadanía, a las personas indígenas, a las organizaciones que desde hace mucho tiempo estaban liderando luchas, y se incluyeron los saberes, los saberes indígenas y se hizo una unión con la, que en ese momento con las autoridades locales del municipio y con una de las universidades de Puebla para lograr hacer este ordenamiento que ha servido como herramienta para lograr el impedimiento de estas empresas, desde ahí esta herramienta jurídica ha ayudado muchísimo para construir otros proyectos de vida a raíz de, también sobre la transición energética, porque este articulamiento, esta información que empezó a circular en la comunidad empoderó a muchas personas para empezar a cuestionar también qué pasaba con la electricidad, qué pasaba con todo lo demás que no estaba bien gestionado en el territorio, y ahora también hacen otros proyectos como es la implementación de paneles solares, pero no de una manera invasiva a la comunidad, sino que se adapta conforme a las necesidades que tiene el municipio y respetando siempre los derechos humanos de las personas y el propio sistema de que se organiza, de cómo se organiza la comunidad. Esto, bueno, yo hice una investigación de lo que pasaba en el territorio, yo soy parte de la comunidad y formo parte de las asambleas que se hacen de la construcción de vida para pueblos, asambleas para la construcción de vida de pueblos nahuas, totanacús y mestizos, pero también independientemente realicé una investigación sobre lo que es la soberanía energética y cómo se está trabajando en el territorio, y es justo lo que les comento de este proyecto de paneles solares, pero va más allá de colocar paneles solares en las casas, va a cuestionarse de cómo estamos consumiendo la electricidad, cómo se está produciendo y al final quiénes son los beneficiados. Esta pregunta que se hacían y que están planteando las activistas en el territorio es la energía para quién. Entonces, creo que es un ejemplo muy claro, muy puntual, de cómo la ciudadanía, la academia y también las autoridades pueden unirse para lograr tener un proyecto en conjunto.